Se escuchaba el gato en el video, ahora me va a ponerlo Me estás grabando hija de puta No subas esto Tienes un lindo conejito Fede sigue luchando con las tachas Con sus tachas, dale baby no puedes Verum me estás haciendo la cola Haceme la cola Si te quedas quieta Te va a doler si no Si te muestas duele No se, te hablas por experiencia No, me contaron Un amigo, un amigo Fede me contó Fíjate si no la tenés muy arriba ¿Qué dijo? Muy arriba Muy adentro la tenés Se le enterró muy adentro, boludo No se le entierre están adentro Un saludito Quiero chicos Cuatro orejas tenías Una flor era Una corona A ver como me quedo Soy un conejo de Chernobyl Arre de Chernobyl No sabe de Chernobyl La carita de Nuba Buscan No hay nada No no